Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí En la imagen Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Quiero que te concentras en mí Me puse medio tímido Pero Ok Yo primeramente le doy Toda la gloria Y toda la honra a Dios Aleluya Le doy gracias a Dios También y a ti Que Hace 25 años Tú me aceptaste En tu vida With Eric En Yahair Y Señor Estoy nerviosa Gloria a Dios Me aceptaste En tu vida Te doy gracias Por eso Te quiero decir También que Tú eres un hombre Humilde Ay Señor Humilde Y Y te doy gracias A Dios también Porque Papá nació Aleluya Gracias por Rubén Que cariñosamente Le decimos Papá Es una petición Contestada También Aleluya Este Otra Nació Nuestra Nieta Que se llama Melanie Y cariñosamente Tú le pusiste El nombre De Yugi Aleluya Gloria a Dios Y también le doy Gracias a Dios Porque Hace 13 años Atrás Tú estuviste Ahí Conmigo En medio De mi enfermedad De mi dolor De mi tristeza Aleluya Y Había Jaltas Y bajas Pero gracias a Dios Podimos superar Todo eso Aleluya Y Te quiero decir También Que gracias Por estar En medio De mi enfermedad Aleluya Yo soy paciente De diálisis Hace 13 años Le doy Toda la gloria Estuve el buño De la muerte Dos veces Pero gracias a Dios Estoy aquí Y espero Aleluya Cumplir Hasta que Cristo Venga Estar junto Hasta que Cristo Venga También te quiero decir Que te amo Siempre te lo digo Que te amo Y eres lo mejor Que me ha pasado En mi vida Porque un ser humano Como tú No Yo no sé Que Ay Señor No sé Pero te doy Gracias Gracias Y también Quiero decirte Que gracias Por aceptarme En la condición Que yo estoy Aleluya Gracias Amen ¡Gracias! 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 Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma voy a descansar, pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga기는 sentimientos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir 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 No tengas miedo No tengas miedo de morir 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 Te doy gracias por eso. Te quiero decir también que tú eres un hombre humilde y te doy gracias a Dios también porque papá nació. Aleluya, gracias por Rubén y que cariñosamente le decimos papá. Es una petición contestada también. Aleluya. Nació nuestra nieta que se llama Melanie y cariñosamente tú le pusiste el nombre de Yugi. Aleluya, gloria a Dios. Y también le doy gracias a Dios porque hace 13 años atrás tú estuviste ahí conmigo en medio de mi enfermedad, de mi dolor, de mi tristeza. Aleluya. Y había jaltas y bajas, pero gracias a Dios pudimos superar todo eso. Aleluya. Y te quiero decir también que gracias por estar en medio de mi enfermedad. Aleluya. Yo soy paciente de diálisis. Hace 13 años le doy toda la gloria y tuve el vuelo de la muerte dos veces, pero gracias a Dios estoy aquí y espero, aleluya, cumplir hasta que Cristo venga, estar junto hasta que Cristo venga. También te quiero decir que te amo. Aleluya. Y siempre te lo digo que te amo. Y eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque un ser humano como tú no, yo no sé qué. Ay, Señor, no sé. Pero te doy gracias. 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 Y también quiero decirte que gracias por aceptarme en la condición que yo estoy. Aleluya. Gracias. Gracias. Amén. Por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo. Y le doy un abrazo, aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le doy un abrazo, amigo. Y antes de acostarse, yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela. Me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Le pido perdón al cielo. Me reconcilió con Dios. Por si acaso no despierto. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Vengo a decirte que te amo. Y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana. Yo te envío un mensaje de texto. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Por si no hay mañana. Vive la vela. Regala una sonrisa. Sé que mañana. Volverá a salir el sol. Vive este momento. Como si fuera tu último día. Hoy. Por si no hay mañana. Vengo a decirte que te amo. Y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana. Yo te envío un mensaje de texto. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado En la vida en la vida En la vida en la vida Y que al final será Y que al final será Sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Y que al final será Lo que tenga mis problemas Confísalo con tus labios Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y que al final será Nueva fuerza Nueva fuerza Nueva fuerza Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos I want you to focus on me Después es medio tímido Pero ok Yo primeramente le doy Toda la gloria Y toda la honra a Dios Aleluya Le doy gracias a Dios También y a ti Que hace 25 años Tú me haces estar en tu vida With everything in the highland Y Me haces estar en tu vida Te quiero decir también Que Yo eres un hombre Humilde Necesito Tus fuerzas conmigo Humilde Y Tu presencia es mi alivio Y te doy gracias Yo también Que Ambrázame Señor Papá Papá nació Aleluya Gracias por Rubén Que cariñosamente le decimos papá Es una petición potestada también Aleluya Este Otra Nació nuestra Mieta Que se llama Melody Y cariñosamente Tú le dispusiste el nombre de Yuji Aleluya Gloria a Dios Y también le doy gracias a Dios Porque Hace 13 años atrás Tú estuviste ahí Conmigo En medio de mi enfermedad De mi dolor De mi tristeza Aleluya Y Había Jaltas y bajas Pero gracias a Dios Podemos superar todo eso Aleluya Y Te quiero decir también Que Gracias por estar en medio de mi enfermedad Aleluya Yo soy paciente de diálisis Hace 13 años Me doy toda la gloria Y tuve el muerdo de la muerte Dos veces Pero gracias a Dios Estoy aquí Y espero Aleluya Cumplir Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga Realmente quiero decir Que te amo Yo siempre te lo digo Que te amo Y eres lo mejor Que me ha pasado En mi vida Porque un ser humano Como tú Yo no sé Que Ay Señor Y descanso Gracias Gracias Pues ella resta Ahora mi alma Mi alma Hay vasco Gracias 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 Por aceptarme En la condición Que yo estoy Aleluya Gracias ¿Aquí? Si Él es quien